¡Ey! ¿Y qué? Vamos a ver las negociaciones porque tenemos varias cosas para hacer hoy Lo primero, Ander Herrera, que tiene una oferta, tiene una oferta y puede salir, ¿vale? La realidad es que Ander Herrera puede salir Tiene una cáusula de 25 millones casi, 27 millones de valor de mercado Vamos a pedir más al Colonia, ¿vale? Vamos a pedir más al Colonia 22 millones y se está quedando corto, ¿eh? Debería subir eso De momento 22 millones vamos a pedir, con esos 35% de que acepten Tenemos también aquí pendientes dos ofertas de cesión Uno por Quagliarella y la otra por Viviano, por cierto, Pepe Reina ¡Hostia! ¿Pero aquí ha habido novedades o qué? Aquí ha habido novedades, no me he enterado, Pepe Reina, Jonás también está aquí Johnson y, bueno, realmente, bueno, hay más jugadores por ahí, pero no demasiado interesantes ¡Ojo! ¡Ojo! El filial, ¿eh? Nos ha traído cositas interesantes el filial, ¿eh? Vale, tenemos dos ofertas de cesión, como habéis visto Vamos a poner también a Reina Cedible Y a Jonás también, incluso a Johnson, que tiene 70 de media Vale, de momento no podemos hacer nada con ellos, ¿eh? Porque no tenemos mucho sitio Y no hay que... no hay que jugarse Jugador eliminado Jugador eliminado Tiene un pie en el equipo El otro pie lo va a poner cuando yo decida aceptar ese fichaje ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé No lo sé, ¿vale? No lo sé ¿De qué depende? Pues depende de muchas cosas Entre otras, pues de que salgan jugadores y que tengamos sitio ¿Ahora mismo qué sitio tenemos? Poco ¿Vale? Ahora la realidad es que tenemos poco sitio Branagh ha cedido, Woodward ha cedido Este es cedido Cedido, 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 cedido Cedido Y este es el primero que está en plantilla Que es Amedoc Vale, aquí estamos negociando con bastantes jugadores Pero bueno, a partir de Amedoc Los tenemos en plantilla El resto, que son 6 jugadores, ¿no? 7 jugadores están cedidos Quiere decir que tenemos 7 fichas ocupadas seguro Más 23 de la plantilla Son 30 Tenemos 30 fijas Y a esas 30 fijas Hay que sumarle uno más Que en este caso podríamos considerar que es Ander Herrera O que es Ejaria ¿Qué pasa? Que son jugadores que tienen que salir, ¿vale? Son jugadores que tienen que salir O uno u otro tienen que salir En este mercado Ander Herrera tiene una oferta Vamos a intentar que salga él Y prefiero quedarme con Ejaria, ¿vale? Tiene poca media y todo eso Pero yo creo que es un jugador Que puede subir de media Y si no, pues da igual Tampoco es importante No es una posición En la que tenemos a mucha gente, tío Tenemos como centrocampistas Asensio, Ascacibar Henderson Kan El propio Ejaria Samedo podría jugar ahí Coutinho puede jugar de media punta Chamberlain puede jugar de media punta Tenemos muchísimas opciones, ¿vale? Incluso Firmino o Sané Podrían jugar aquí atrás Sin problemas Entonces son jugadores que tienen que salir Son jugadores que tienen que salir Y bueno, pues poco a poco Lo vamos a Lo vamos a intentar sacar de aquí Vamos a ver el capitán Porque el capitán Ninguno Ninguno va aquí, tío Lo único que da como capitán Es Coutinho, ¿eh? Sin duda Coutinho, ¿veis? Que aquí ahora ponemos a Coutinho Y Coutinho ya Nos mete en 90 de espíritu de equipo Bueno, pero sin él La verdad es que se queda Bastante bajo esto Vamos a poner a Matip Vamos a poner a Kepa Que tenga minutos Kepa Kamp también puede tenerlos aquí en el medio Y Samedo va a tenerlos Porque Samedo, por si no lo recordáis Está desatando potencial en este momento Y necesita minutos Y la verdad es que hizo un partidazo el otro día Y merece Merece otra oportunidad Y más ahora, ¿no? Que está desatando potencial Y que necesita minutos Así que nada Ponemos a Samedo Y poco más, la verdad Podríamos poner a Ejaria por aquí Por el banquillo A ver si lo sacamos después A Ander lo voy a quitar Y vamos a ver qué tal Partido contra el Fulham En Copa Es un partido que yo creo que está Está preparado para el equipo Para el equipo aquí Un poco de rotación, ¿no? De subir espíritu de equipo Clarísimamente, ¿no? Tengo la garganta un poco jodida Tengo la garganta un poco jodida Pero bueno, estamos en el mercado de invierno Quedan ¿Cuánto puede quedar? Cuatro o cinco episodios de esta serie No queda más, ¿eh? Vamos a ser sinceros No queda más Cuatro o cinco episodios Es lo que queda De esta serie, ¿no? Hasta acabar la temporada Porque cuando acabe la segunda temporada Para bien o para mal Acabará la serie ¿Vale? Acabará bien, acabará mal No lo sé Pero acabará la serie Con la segunda temporada ¿Qué haremos cuando acabe la serie? Pues ya Ya cuando llegue ese momento Veremos qué opciones hay Lo que está claro Yo creo que no voy a hacer otra serie de PS A ver Es una de las opciones que os voy a plantear Pero no creo que se lleve a cabo En fin Se van a acabar las series de PS ¿Por qué? Bueno, la del Madrid va a seguir Porque quiero seguir manteniendo al menos una Pero, tío Sí que es verdad Muchos me lo decís Yo además lo noto, evidentemente Que las series de FIFA Son muchísimo más apoyadas Que las EPS, tío Esto es una realidad, ¿no? Y al final Oye, pues quiero que el canal siga creciendo Y el canal sinceramente va a crecer más Si subo modo carrera Que si subo Liga Master Y esto es una realidad, ¿no? Además, tío Para modo carrera Tengo bastantes ideas pensadas Tenía una idea pensada para PES Que iba a ser muy interesante Yo creo De hecho Os la propondré E igual con eso Reflotamos PES en el canal No lo sé Pero... No tiene pinta No tiene pinta Pero así, bueno Yo quiero proponeros esa idea de serie Porque es una idea Yo creo que puede ser interesante Que no... Tampoco he buscado Si alguien la ha hecho, la verdad Pero... Yo creo que nadie ha hecho eso, tío Yo creo que nadie se le ha pasado por la cabeza De hacer una serie así Y... Podríamos hacerla, tío Podríamos hacerla Podría ser una serie muy interesante Y... Bueno, pues Dependerá de vosotros, ¿no? Dependerá de... De las ganas que vosotros tengáis De otra serie de PES O de si queréis Una nueva serie más de FIFA, ¿no? Hay que tener en cuenta Que cuando acabe el modo carrera de Milán Cuando acabe el modo carrera de PSG Van a empezar dos series nuevas en FIFA, ¿no? También Eh... En fin Al final mucho FIFA Pero es que FIFA, tío Eh... Llama más Llama más, ¿no? Apoyáis muchísimo más FIFA que PES Y que Fútbol Manager, ¿no? Fútbol Manager también me habéis dicho que la cabe, tío No voy a acabar Fútbol Manager, hombre Quiero seguir manteniendo la serie Al menos una temporada O dos Quiero hacer con Fútbol Manager Y ya a partir de ahí veremos Si... Si acabo la serie O... O no sé O no sé qué haré En fin De momento seguimos Seguimos como... Como estamos, ¿no? Hasta que no empiecen a acabar las series No va a haber movimientos Y de momento no ha acabado nada ¿La del Liverpool va a ser la primera en acabar? Pues puede ser No sé ahora mismo Marca McDonnell Madre mía Que igual ha metido McDonnell, ¿no? Hay el 78 Hostias No me esperaba yo ese gol Sabedón que... Está un poco desaparecido, ¿eh? No nos vamos a engañar Vamos a sacar a Robertson Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Mendy aquí como de media punta No, no No, Mendy como de media punta No... No cuento Vamos a poner a Robertson como MCD Vale No me tendría que convencer mucho Pero bueno, Robertson está motivado, tío Que juegue Vamos a sacar a Manny arriba Eh... Habría que sacar un centrocampista Vamos a sacar a Ejaria Ejaria, vas a tener tu oportunidad De hacer algo Y el otro cambio Pues no sé si va a ser... No sé si va a ser Salah Venga, vamos a sacar a Salah Y a ver qué puede hacer aquí el señor Salah El capitán, pues... Pues no sé quién va a dar aquí Un buen espíritu, la verdad Eh... Nadie, nadie va a darlo Pues nada, pues Matip Que sea Matip el capitán Y vamos a ver si ganamos al Fulham, ¿eh? Que me está molestando el Fulham Ojo, cuidado de que ataca el Fulham, tío Cortad eso, por favor Khan, sácala Khan Matip, Khan ¿Qué haces, Khan? Khan Madre mía, Khan La que estaba liando La que iba a liar Y ojo que no ha acabado esto Ojo, ojo, ojo Sácala Bien, la saca Y ahora es Firmino Firmino, Firmino, Firmino Tócalo arriba Venga, Khan con Klein Perfecto La pone para Firmino Firmino atrás con Ejaria Y Ejaria en el 96 ¿Qué marca de gol de la victoria Ejaria? De verdad, te la ha sacado, eh Ejaria 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 MVP Pero absoluto, eh Es que Gol en el 96 de Ejaria En el primer balón que ha tocado, tío Madre mía, Ejaria Es que se la ha sacado, eh Es que se la ha sacado, tío Brutal Gol en el 96 De Ejaria Que ha salido desde el banquillo Para marcar El Fulham, por cierto Dos tiros, un gol Y dos tiros con muchísimo peligro, eh Porque el otro no ha entrado por poco Bueno, pues ya está Ejaria no tiene valoración Pues sí Lo podrían poner 10 de valoración Porque ha entrado y ha marcado Y nos ha dado La victoria Ahí está 1-2 Sufrido Muy sufrido Contra el Fulham Y pasamos a la siguiente ronda ¿Quién ha caído fuera? En esta United ha pasado Chelsea también El Arsenal El Tottenham Y el City No, pues no ha caído nadie No ha caído nadie Y nos toca el United Toma Un rival fácil, eh Sencillo Nos ha tocado El Manchester United Madre mía, qué mal Pinta la FA Cup Pero bueno Nuestro objetivo es Es en la liga Ahora mismo Es en la liga, tío O sea, me da un sube a 73 Vale, me parece muy bien Jugador de la temporada Balón de oro ¿Quién se lo llevará? El balón de oro Es para Lewandowski Lewandowski no se va a llevar Un balón de oro En su vida Y mejor técnico de la temporada Que también vamos a verlo ahora Quién es Pero bueno Lewandowski aquí está Con el balón de oro Eh Bueno Ventura De la selección italiana Entiendo que Italia Ha ganado el mundial Porque si no No me lo explico Neymar segundo Suárez tercero Ni Messi ni Cristiano En el top 3 Pues vale Pues vale Pues no sé en qué mundo Estamos viviendo La verdad A ver mi equipo ¿Qué te cuentas? Hay una oferta del Arsenal Por Asensio Que vamos a rechazar Evidentemente Asensio hay que subirle La cláusula O hay que quitarle la cláusula Hay que hacerle algo Asensio hay que hacerle algo De momento no hay prisa Pero Hay que hacerle algo Por cierto No puedo fichar al jugador eliminado Porque no tenemos presupuesto salarial Claro Y para ganar presupuesto salarial Hay que echar a jugadores Entre ellos Ander Herrera Por ejemplo A ver si se concreta Esa Esa venta De Ander Herrera Y Podemos fichar al jugador eliminado Tío Jugador eliminado Tiene que ser Tiene que ser la hostia Tiene que ser la hostia Día de negociaciones Vale Aplazadas las negociaciones Para renovar a Grujic Pues vale Y aquí Pues un montón de jugadores Que había que renovar Lo vamos a ver en este episodio Esa es la idea La idea es Ver todas estas negociaciones En este episodio Lo que pasa es que Van a llevar muchísimo tiempo Creo que van a llevar Muchísimo tiempo No lo sé No lo sé No lo sé Vamos a ir Vamos a ir poco a poco Vamos a ver Lo de Ander Lo de Ander Lo podemos subir 82 ya es 82 es un poco problemático ya Vamos a ir con el 91 De momento Vale Está dispuesto a negociar Marco Asensio Vale Vamos a hablar con él Donación de contrato Vamos a aumentarle A 3 años Veis que se mantiene Un 100% Vale Esto lo va a aceptar Si o si Y después bajarle el sueldo Baja un 79 A ver si le toco el sueldo solo 72 79 Si es de 3 años Vale Es bastante dinero 9 millones y medio al año Es bastante Pero hay que tener en cuenta Que Marco Asensio Ahora mismo Es el mejor jugador del equipo Y bajarlo A un 79 Es jugársela Vale Y ya ha rechazado Alguna que otra vez Así que vamos a Vamos a ponerle lo que pide Coutinho Le podemos subir la cláusula A 100 millones Venga Vamos a subirle la cláusula A 100 millones Vale Que más Mané también La cláusula aumentada Vale Vamos a intentar Aumentársela más 84 Vamos a dejarlo A unos 89 Que más Kan Enrekan Enrekan Que le podemos hacer Cláusula Pues cláusula 87% Es un porcentaje alto Podría aceptar No sé que jugadores Han rechazado Vale Eso Eso no me termina De convencer Vale Han resultado Infructuosos Este jugador Busca cambiar de aires Grugic Está hablando de Grugic Vamos a renovarle El contrato Vamos a intentar Renovarle Quiero renovar A este jugador Hay gente Que ha rechazado Lo hemos visto antes Tete Tete ha rechazado Vale Y hay uno más Que ha rechazado Markovic Ha rechazado Markovic Se quiere ir Vale Markovic Se quiere ir Y no es algo Que me haga mucha gracia Robertson Vamos a ver Si podemos Meterle aquí más Venga Quiero hacer esto rápido Quiero hacer esto rápido Sé que me estoy Sé que no estoy yendo Muy rápido Pero es que Tengo que ver las cosas Tío 87% Venga Quiero subir las cláusulas Al máximo de lo que pueda Tío Porque Son jugadores que Quiero seguir manteniendo En el equipo Vale No quiero que llegue Aquí nadie Pagarme una cláusula Y se lleven al jugador Cosa que de momento No me ha pasado Tío No me ha pasado eso todavía Y espero que siga sin pasarme Bueno vale Parece que hemos acabado Eh Joder No ha sido poco eh No ha sido poco el tipo Que hemos estado aquí 31 jugadores tío Solo tengo un hueco Y seguimos teniendo El problema del presupuesto salarial A ver En caso de no poder fichar a nadie Bueno De no poder fichar a jugador eliminado Que es ahora mismo Lo único que hay ahí Para fichar Supongo que podremos Subir jugadores al filial Aunque no tengo Presupuesto salarial La cosa es que tío Esto Esto está mal Esto debería ser como en FIFA Tío Que te deje ajustarlo Porque tengo casi 90 millones Para fichar Y tengo en negativo El presupuesto salarial Tío Me parece Me parece una tontería En fin Me paran por el partido de Swansea Vamos a ver Vamos a ver Que alineación sacamos Y vamos a ver Que resultados sacamos también Vale Coutinho Coutinho es un jugador necesario Coutinho es muy necesario Tío Por el hecho de que Como capitán Sube muchísimo El espíritu de equipo Es que lo sube muchísimo Y como digo Es necesario Es un jugador muy necesario Vale Samedo Sigue Sigue con el potencial a tope ¿Puede jugar de lateral? 64 de media 69 como media punta Oye pues Vamos a probarlo de media punta ¿Vale? Sé que es quitar a Asensio Pero bueno Asensio Asensio tampoco le va a pasar nada Porque lo quita un partido Va a jugar Kanta Media Aquí como medio centro Y el resto No tocaría yo mucho No, no voy a tocar nada más Yo creo Vale 85 de espíritu de equipo Jugamos en casa contra Swansea Y lo que ya hablamos En el anterior episodio Si No fallo contra los equipos pequeños Somos campeones 2-0 Victoria Bien El City pierde 0-4 ¿Qué ha pasado con el City? El City pierde 0-4 El Chelsea gana por la mínima El Arsenal también Y el Tottenham pierde Vale Ahora mismo nuestros rivales Son el City, el United Y el Chelsea, ¿no? Son los tres ahí Que están a tres puntos, ¿no? Tres puntos el Chelsea Que es cuarto Vale, pues Bien El City pierde Se aleja un poco el City Vale Bien Me parece bien Me parece bien Que se aleje el City Samedov sigue mejorando Y nosotros Que seguimos a lo nuestro Que es ganar partidos Día de negociaciones No me pares más Con las negociaciones No me pares más Eh... Novedades con Casi todos Recibida una oferta por Salah Y por Ejaria Rota las negociaciones Con Samedov Markovic Y Borja Mayoral Tío, Samedov lo teníamos ahí Ya para renovar Tío, ¿por qué me rechaza, tío? Samedov creo que era Un 80%, tío Que le he bajado el sueldo Y creo que era un 80%, tío Eh... Podemos aprovechar La renovación de contrato Vale Parece que vamos a poder Renovar a Grugic Dos años No me deja más No puedo bajar el sueldo No puedo hacer nada Vale No puedo hacer nada O le acepto esto O no renueva Así que vamos a aceptarle Eh... Marco Asensio Marco Asensio 76% Me parece Jugársela Este es Coutinho Cuidado Este es Coutinho Que me han quitado a Grugic De ahí Y casi la lío Coutinho A ver Coutinho Cláusula se ha aumentado 23 millones La cláusula se ha aumentado Bastante Y parece que ya no le puedo Tocar nada a Coutinho Así que nada Va a renovar por 5 años Aumentándolo en la cláusula También el sueldo Evidentemente Y esto lo podemos ver aquí Realmente Si, lo podemos ver aquí Le subimos 33.900.000 En la cláusula Mané 3 millones más de sueldo Y vamos a ver Si le podemos tocar algo No podemos tocarle nada Pues nada Eh... Mané va a renovar Con estas condiciones Vale Eh... Carius ¿Qué pasa con Carius? Vale Se ha acordado la renovación De contrato No se puede establecer Hasta el 31 de agosto Vale Cam El de la moto El de la moto no falla El de la moto no falla Vale El de la moto no falla Vale Cam 5 años también de renovación Vale Cam Perfecto Eh... Ahí va Cam Ahí va Vale Eh... Que panada De momento Condiciones aceptadas Tete Vamos a ver Tete ¿Qué podemos hacerte? Eh... Te voy a meter más años de contrato Vale Me parece perfecto 4 años de contrato Me parece Perfecto A ver Si no le tocó nada Ya bajó solo el sueldo Se quedaron 82 78 Es un poco arriesgado Es un poco arriesgado Prefiero Prefiero meterle 4 años de contrato Vale Y ya el sueldo Pues... Pues nada Pues eh... Pues algo Algo haremos O intentaremos hacer O lo que sea Markovic lo intentamos renovar Venga Robertson Madre mía Que locura de renovaciones Tío De renovar aquí todo el equipo Pensaba que tenía renovaciones bien Es que si esto fuese como en FIFA Que Hacer la renovación en un día Pues no pasa nada Pero es que aquí Eh... Tienes que avanzar En el calendario Para que... Para que las negociaciones avancen Y ese problema Que no puedo... Tengo que hacerlo en vídeo Tío Tengo que hacerlo en vídeo Porque si no son jugadores Que... Que se me pueden ir No del equipo Borja Aquí es Haria Vale Haria que no sube No tiene cláusula Va a cobrar un poco más Venga Y le vamos a renovar el contrato Y ahora vamos a ver de Haria La cesión Que con la cesión Podemos pedirle más pasta Periodo de un año Periodo de un año Yo creo que seis meses ¿No? Para que vuelva Para que vuelva A acabar la temporada Y 85% Cuenta de traspaso Vale A ver si le podemos sacar Un poco más de pasta ¿Y a estos qué? Con Ander ¿Qué les podemos tocar ya a estos? Con Ander Vale Con esto lo dejamos En 24 millones Y yo creo que con eso Eh... Lo vamos a tener listo Y esto de salada Pues evidentemente Eh... Se ha acordado La renovación de contrato No, si La renovación de contrato Ya estaba Este jugador Da el 110% Por su equipo Mientras que el jugador Le siga acompañando Los resultados No hay duda De que recibirá Mejores ofertas Eh... De que recibirás Mejores ofertas Por él Sí, la voy a recibir Pero no tengo interés En vender a Salah En este momento Llegamos ya casi 20 minutos Voy a seguir un poco más Evidentemente Porque hemos estado Muy parados Con esto de las renovaciones Tío Pero a ver Es que las renovaciones Es algo que tengo que hacer Y es lo que he dicho En FIFA Yo las hago por mi cuenta Fuera de cámaras Pero es que aquí Tengo que avanzar días Para poder hacer las negociaciones Para hacer... Sí, para hacer las negociaciones Y si no es en este episodio Va a ser en el siguiente En algún momento Las voy a tener que hacer Así que aprovechamos ahora Con el mercado Que hay bastantes parones Y lo hacemos Partido contra West Ham Vamos a... Ya, vamos a ver Qué podemos hacer Sabelo, va a seguir teniendo minutos Esta vez, pues Puede jugar, por ejemplo De... De extremo derecho, ¿no? Puede jugar de extremo derecho Salah de falso 9 Oye, pues no es mala idea No probar a Salah Con falso 9 A ver qué tal lo puede hacer Estamos con tres centrales, ¿verdad? Sí Mira, esta es una situación En la que sí me haría falta Un cuarto central Cuarto central Que en este momento no tengo Pero puede jugar Tete Puede jugar Kahn Tenemos otras variantes, ¿no? Para cuando tengamos este problema ¿Qué más? Eh, Mané podría jugar Pero es que quitar a Coutinho Es suicidarse, tío Es que... La realidad ahora mismo es esa, ¿eh? Quitar a Coutinho Es suicidarse, tío Eh... Podría quitar a Roberto Firmino Ponemos a Chamberlain Que juegue ahí un poco Y me gustaría poner a Mané Pero dime tú Donde meto a Mané Podría meterlo aquí Y... A Samedos como media punta Bueno... Eh... Podría funcionar No lo sé Podría funcionar Este... Este nuevo ataque Sin Roberto Firmino Con Sané Y... Con Mané, perdón Y Salah Vale, pues con este once Vamos a enfrentarnos al... West Ham Y... A intentar ganar A seguir ganando Y a seguir sumando puntos Contra los equipos Teorbitamente inferiores Vamos allá 0-1 Ganamos Ahí está De momento no hemos fallado Contra ningún equipo Peor que el nuestro Y eso es muy bueno El United ha ganado El Chelsea también Y el City El City ¿Dónde está el City? El City ha ganado Está ahí abajo Ha ganado 4-2 Pues nada Seguimos todos como está Vamos a 2 de United Y a 3 el City Y del Chelsea Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Pero... Pero están ellos también Estamos primeros Pero ellos también Están ahí cerca Samedo va a prender No sé qué El otro subo de valoración Perfecto Y nuevo día de negociaciones Qué pesados De verdad Vamos a terminar ya Con las renovaciones Tío Rota las negociaciones Con Ejaria Con Markovic Con Morha ¿Por qué? ¿Por qué se rompen Las negociaciones Con esta facilidad? Bueno, no lo sé No lo sé Yo no lo sabe nadie Vamos a ver Qué podemos hacer Qué podemos terminar Ya con esto Tío A ver si A ver si acabamos ya Tete, ¿qué pasa? Hijo mío ¿Qué pasa? Ya está, ¿no? Ya Ya está contento Ya 82% Mira, no me lo voy a jugar Porque es muy pesado Te vamos a renovar Tete Y ya está Markovic Sigue insistiendo En no renovar A ver Este jugador Pues yo creo que lo mejor Es que salga del equipo Pero No quiero que salga gratis Sinceramente No quiero que salga gratis Tío Y Borja Que no me para de rechazar Tío Qué pesado está Borja Tío ¿Quieres renovar, tío? ¿O qué? No lo puedo firmar Más de un año No le puedo firmar Más de un año A Samedo Pues nada Vamos a firmarle un año Evidentemente Y con Ander ¿Qué? Con Ander ya No No vamos a avanzar más Van a pagar Por él 23 millones 900 Un millón menos De lo que marca su cláusula Y 3 y pico Por debajo De su valor de mercado Pero bueno Prefiero Prefiero venderlo Por un valor por debajo De su valor de mercado real Que Que quedarme en plantilla Un tío que ahora mismo No me está sirviendo de nada 6 millones más De presupuesto salarial Que es lo que nos ahorramos En pagarle a este hombre Pero que estamos 18 negativo Por las renovaciones No sé yo Cómo va a acabar esto 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 pinta Está pintando muy mal Está pintando Muy muy mal Tenemos ahora mismo Con la salida de Ander 30 jugadores en plantilla Así que podemos subir A un jugador del filial ¿Quién va a ser Ese jugador del filial? No lo sé Vamos a ver Quién podría ser Ese jugador del filial Podría ser Viviano Podría ser Viviano Vamos a negociar Red Bull Brasil ¿Qué equipo es el Red Bull Brasil? No tengo ni idea A ver ¿Tiene excesión de 6 meses? Venga Vamos a quedarnos Con la de 6 meses ¿Vale? Porque es Hasta final de temporada ¿No? Y venga Si podemos ceder a Viviano Perfecto Y nada Pues cedemos a Viviano Si me dejan Claro Si me dejan de ceder a Viviano Lo cedemos Si no pues nada Yo entiendo que sí Yo entiendo que sí Porque no No debería haber problemas ¿No? Lo subo al primer equipo Pero no tengo que pagar nada ¿No? Porque eso el dolo va a pagar El equipo al que se va cedido Entiendo que es así No lo sé Ander se va Y Salah sufre una lesión Durante el entrenamiento Espero que esté recuperado Para febrero Toma ya Otra victoria en liga Y serán 5 seguidas Vale pues vamos a por ellas Partido contra West Midlands Village ¿Cómo es el nombre del equipo? El West Midlands Village Que no sé ahora mismo Qué equipo es la verdad El West Midlands Village Que ahora mismo No sé qué equipo es No tengo ni idea Estaba del jugador Estaba del jugador Salah Una semana Ah estamos a 21 de enero Bueno sí Una semana y pico Supongo Aquí me dice lo de las victorias Y vamos a ver este partido Vale ya con esto Acabamos el episodio De hoy Novedades con Viviano No de momento no hay novedades Con Viviano Preferiría subir a Reina La verdad Pero no depende de mí No No depende de mí Depende de las sesiones Que lleguen Asensio Es el jugador Que han puesto aquí En el puesto de Salah No sé si va a jugar Asensio La verdad No sé si va a jugar Asensio O va a jugar otro La verdad Vamos a hacer algunos cambios Por aquí Tete podría entrar Robertson También En el mediocampo Henderson Puede entrar también Y realmente algún cambio más Hombre Veo mejor a Sané Aquí como A Sané como delantero Como falso 9 Y a Sané Vamos a ponerlo como medio centro defensivo Que es su posición natural Y Venga Vamos al partido Está Kepa por ahí Motivado Pero Bueno sí Venga Vamos a darle La titularidad a Kepa Que tenga más minutos Venga Con este anuncio Nos vamos a enfrentar A West Midlands Village Y con él Vamos a acabar El episodio de hoy Saltamos partido Y en casa No podemos fallar Tío No podemos fallar En casa 3 a 1 Victoria Y seguimos con el liderato El liderato Que bueno pues Está ahí Pero Chelsea United y el City También están Tío No fallan No fallan Seguimos a 2 Y a 3 Respectivamente 18 victorias 2 empates 3 derrotas Estamos haciendo una temporada Increíble En la Premier League Y somos candidatos A ganar la liga Samedove está subiendo Cosa que al principio de temporada No éramos Eso Eso que quede muy claro Día de negociaciones Ya con esto Así que vamos a acabar ¿Vale? Tete ha aprendido mucho de ti Protegido nivel 2 Sí Ha aprendido mucho de mí Pero bien que se quería ir Oferta por De Gea Novedades con Viviano Y rotas con Markovic Y Borja Mayoral Hemos encadenado 5 victorias consecutivas Perfecto Ya me podríais dar presupuesto salarial ¿Eh? Ya me lo podríais dar Tío El estado del equipo Paso de verlo Vamos a ver las negociaciones Rápidamente Y acabamos con esto De Gea Tiene una oferta del PSG Evidentemente Eh... Vamos a rechazarla ¿No? Y después tenemos a... Alguien que ha salido por aquí Ha salido algo verde aquí Tío Ha salido algo verde ahí Y no sé de qué es Vale Eh... Borja no quiere renovar Y el otro ahora mismo No sé quién es Tío ¿Quién era el otro Que no quería renovar? Tío Es que me han hecho el lío Me han hecho el lío con esto Hay un jugador que no quiere renovar Y no sé quién ha sido Se han roto las negociaciones Vale Markovic Markovic y Borja Y el otro Viviano Que me he equivocado Viviano 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 Que... ¿Qué vamos a hacer contigo? Te vamos a ceder Y te vamos a intentar sacar el máximo Partido posible Ya está Con esto yo creo que lo tenemos todo listo Y que podemos dar por finalizado este episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Muchísimas renovaciones hoy Muchísimo... Todo en este mercado de invierno Y nada más Vale Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos... Nos vemos en la próxima Cracks Adiós